Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu Cocina, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar el famoso café especiado con calabaza que se ha popularizado en el mundo entero gracias a Starbucks. Y es que si hay algo característico del otoño es la calabaza, por lo que esta es una receta que no podía faltar en este canal. Si nunca has escuchado sobre esta bebida, se trata de un café con leche al que le agregamos un poco de puré de calabaza y las especias tradicionales del pastel de calabaza. El resultado es un café suave, dulce y especiado muy cremoso gracias al aporte de la calabaza y a la nata montada que lo acompaña. Lo mejor de todo es que esta bebida se puede tomar caliente o bien fría, pues está deliciosa de ambas maneras. Personalmente la prefiero caliente, pues en el mes de octubre, cuando está de temporada la calabaza, apetecen mucho más las bebidas calientes. Pero antes de ir con la receta, quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com. Si te gusta lo que ves, dame un like y suscríbete a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. Y ahora sí, coge papel y boli, porque esta receta empieza ya. Lo primero que vamos a hacer es preparar el puré de calabaza. Podremos hacerlo en el horno o en el microondas. Mi forma favorita de hacerlo es usando el horno y su elaboración es de lo más sencilla. En primer lugar, limpiamos y secamos bien la calabaza y la troceamos. La colocamos en una bandeja de horno y horneamos unos 20 minutos en el horno precalentado a 190 grados o hasta que esté blanda. Recuerda que dependiendo el tipo de la calabaza y del tamaño de los trozos, el tiempo de cocción puede variar. Una forma mucho más rápida de cocinar la calabaza es el microondas. Para ello, vamos a pelarla y cortarla en dados. La introducimos en un recipiente con tapa apto para microondas y cocinamos a máxima potencia unos 5 minutos o hasta que se haya ablandado. Si quieres ahorrar tiempo en la elaboración, en algunos supermercados con productos americanos podrás encontrar latas con puré de calabaza. Para preparar esta receta necesitamos muy poquita cantidad de puré, por lo que tanto si la preparas en casa como si lo compras ya listo, podrás congelarlo en pequeñas porciones dentro de una cubitera. Así, cuando quieras preparar este café, solo deberás agregar esa porción sin descongelar en el cazo en el que vayas a prepararlo. En el vaso de la batidora colocamos la calabaza cocinada, las especias y el azúcar moreno junto con un poco de leche y trituramos bien hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Este paso no será necesario si previamente hemos triturado la calabaza y preparado un puré con ella. En un cazo colocamos la leche junto con el puré de calabaza, las especias y un poco de vainilla y lo dejamos a fuego medio unos 10 minutos para que los sabores se vayan infusionando. No es necesario llevar la mezcla a bullición, con mantenerla a fuego medio es suficiente. Aprovechamos este tiempo para preparar el café. Podrás usar el café que más te guste e incluso descafeinado. Con la ayuda de unas varillas eléctricas vamos a montar la nata junto con el azúcar glas. Recuerda que es importante dejar de batir en cuanto esté firme, ya que si batimos de más se nos va a cortar. Si lo deseas podrás usar nata vegetal, la de coco monta genial y combina de maravilla con estos sabores. Cuando la leche haya infusionado, retiramos del fuego y agregamos el café. Mezclamos bien y repartimos en tazas. Agregamos la nata montada por encima y le damos el toque final con un poco más de canela en polvo por encima. Sencillamente delicioso, podrás notar el sabor del otoño en cada sorbo. Espero que te haya gustado esta receta de café especiado con leche y calabaza y que te animes a prepararlo, pues es una forma diferente y muy otoñal de tomar café. Además, podrás tomarlo frío o caliente, por lo que es una bebida perfecta para todo el año. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!